Música Soy Romina Burdino, reina de La Paz Representé al Centro Cultural y Definitivo de La Paz Tengo 19 años Estudio técnico radiólogo acá en la ciudad Mi familia, yo vivo con mi mamá, mi papá y dos hermanas Y tengo un novio que es de la dormida de un distrito de Santa Rosa Practico deporte Me gusta mucho lo que es el básquet Me gusta escuchar música Y compartir momentos de familia Música 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 Música